¡Hola! ¿Qué tal? Capulloide y capulloideas, bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de vosotros me orientáis hacia las nuevas colecciones. Por fin, qué de tiempo, tío, que no ocurría esto. El que he encontrado una maravillosa y preciosísima colección en comestibles, en esta ocasión es colecciones en galletitas, pero, 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 realmente no ha sido encontrado. Ha sido gracias a otro suscriptor, que ya os lo digo, que es que me flipa cuando me regaláis una cosa y me dais vuestro apoyo máximo. Enseñadme, recomendáis colecciones que habéis visto vosotros para que yo las enseñe. O sea, sé que me traéis material nuevo al canal y eso me encanta. Este suscriptor, al que le mando un saludo, nunca os identifico, por, tú sabes, no da muchos más detalles, pero él sabe quién es. En cuanto vea la colección, obviamente, sabrá quién es. Pues es de los más veteranos y ya me ayudó en otros vídeos a descubrir otras colecciones y, curiosamente, fue de las primeras personas que me hizo, no, la primera persona que me hizo un detalle para el canal. Ha sellado un montón. De hecho, está entre los 100 o 200 primeros suscriptores. Una pasada, es de los veteranos, veteranos. Y ahí está, me pide el cañón. Y siempre me avisa. Oye, mira, que he visto esto, que he visto tal. La verdad es que estás siempre aquí, tío. Muchas gracias. No sé, la verdad, cómo abarrecerte toda la ayuda que llevas dando al canal. Pues, tío, tres años o dos años y pico es una barbaridad, tío. Estoy alucinando. Le comenté por redes sociales que no había podido, no me había podido hecho, joder, esto va a ser difícil, no había podido hacerme, uf, el español, ¿sabes? No me había podido hacer con la colección que me había dicho. ¿Por qué? Porque cogí la bicicleta para darme un paseo y fui al Alcampo a localizar esta colección de la que él me había hablado. Pero había una cola kilométrica. Está el tema del coronavirus, está el tema de las fiestas, era fin de semana y, por lo tanto, vi la cola. El Alcampo estaba muy, muy lejos de mi casa. Es un pedaleo de más de media hora de bicicleta. Sí, más de media hora de bicicleta y con el frío que hace. Y nada, pues, digo, no me voy a exponer a esto que tenemos. Por una sola colección. Entonces, bueno, me vuelvo y se lo dije. Tío, mira, no podía hacerme con ella. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en el camino de vuelta, en uno de estos kioskitos que ponen en la calle así, en plan muy bonito, pues encontré esta colección, tío, que me ha flipado, de galletitas de chocolate. Que son, valen un euro. Por lo tanto, si hay, porque es de Super Thin, ¿vale? Pero si hay como, normalmente Super Thin suele sacar colecciones como 60 pegatinas, 80 o 90 figuritas. Y al final dices tú, hostia, qué guay la colección, pero es que si vale un euro la bolsita. Y ya sabemos, la de repetida que suele traer Super Thin, ya lo sabemos. Pues quizá no salga rentable. Que si son 20 pegatinas, 15, quizá sí, pero no sé, porque por aquí pone solo un sticker. Solo con un sticker, no he visto nada de álbum, no he visto nada de un checklist, no he visto nada de cuántas son. Pero me dio curiosidad, y para no volverme con las manos vacías de la misión fracaso, pues trae esta bolsita, que viene con una pegatina de estas mascotitas que a mí me resultan llamativas y bonitas. Y ellos están en todas partes. Super Thin no para de sacar series nuevas y colecciones nuevas en muchos productos. Yo estoy alucinando, ¿vale? Porque saco con Toffri y ahora con las galletitas, no sé si son propias suyas o de otra marca. No, o sea, ahora miraremos la bolsa. Pero bueno. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no me doy por vencido nunca con estas cosas, porque la colección me gustaba mucho. Es de nuestra infancia y es una de estas colecciones que como están en galletitas, en comestibles, a mí me encantan, me apasionan. Y no quería, no quería, dije yo que no, que no puedo decir hasta aquí. Entonces, ¿qué hice? Hice un nuevo plan de ataque para las galletas. Yo sabía que tenían que estar en Alcampo, porque miré en Carrefour, miré en otro sitio. Bueno, cuando fui a comprar y tal, eché un ojo y no estaban, ¿vale? Aprovechando que hacían las compras. Y entonces aproveché en tres semanas, me levanté súper temprano, me puse la mascarilla con mucha baja temperatura porque era por la mañana. Y fui en bicicleta a, vamos, a la apertura a las 9 de la mañana del Alcampo, ¿vale? Volví a coger la bicicleta, llegué y estaba recién abierto. Lo estaban abriendo cuando yo estaba llegando. Estaba vacío, no había nadie. Aproveché en tres, no había absolutamente nadie y fui y encontré esta maravilla. Esto de aquí, así, vamos a enseñarlo así. Esta nueva colección de las galletas. Mira, mira que no quería enseñar las dos caras igual, tío. Pues vaya, vaya coordinación tengo. Esta colección de galletas Virginia, ¿vale? Que viene un puzzle de Doraemon e incluso pone que te puede venir otra sorpresa aparte de los puzzles. Como son cinco puzzles, es relativamente sencilla de hacer. Problema que está muy, muy lejos de mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me compré dos por si acaso y aproveché y abrí la cajita, aquí la tengo abierta, pero no miré lo que me ha tocado. Simplemente vi que tuviera premio. Porque, ¿os imagináis después del madrugón? La segunda vez que voy al mismo sitio esperando unos días para ir entre semana y no ponerme en riesgo, siempre con la mascarilla. El frío, ¿qué hace? Ya de repente cojo la caja y no me toca el puzzle o no hay premio. ¿Os imagináis? Pues digo, cojo dos cajitas y así más seguro que tiene premio. Curiosamente cada caja me ha costado 1,78€. O sea, sé que son menos de 4€ y la verdad es que está bastante apañado. Encontré también que Virginia había sacado estas mismas galletitas, pero en lugar de Doraemon, de Hello Kitty con una cucharita. Obviamente a mí Hello Kitty no me gusta, no la voy a traer. Doy el aviso por si a alguien le apetece. Si le gusta Hello Kitty o para otra persona, pero que yo no me voy a traer una cucharita de Hello Kitty, lo siento. Otra cosa que vi, curiosa, es que ya que estoy aquí voy a aprovechar y voy a echarle un ojo a las colecciones. He visto colecciones de Animalito, Super Thin, así. Que si Pegatina, que si Muñequito, que si no sé cuántas series. También colecciones de WWE. Y curiosamente cuando anuncio que dejo el Beyblade en un stand-by bastante permanente por motivo económico, han bajado los Beyblade de los Rise, los han bajado de 15€ a 12€. En el campo lo he visto a 12€ con 10€, pero es que en Carrefour lo vi a 12€. Y digo, hostia, me imagino que será una pre-rebaja antes de la Navidad y después subirán. No lo sé, pero está más barato estoy. Y yo lo han bajado a los 3€, porque están costando lo mismo que costaban al principio los bursos. Estoy flipando. Entonces, me he enrollado un montón, pero simplemente es que quiero que veáis el trabajo muchas veces. No que tiene, porque yo no soy un tío que edite los vídeos realmente demasiado. Pero el trabajo que tiene, una caza de colecciones, muchas veces algo tan simple como una bolsita de galletas y un par de cajitas, pues implica inversión de dos días, dos mañanas y con la bicicleta. Y muy temprano, me levanté súper temprano, pasé todo el frío, pero me encanta. La cosa no es que estoy llorando, es que me encanta la sensación de caza, de ir a por la colección, no poder conseguirla, esa frustración y decir, lo voy a volver a intentar, voy a hacer otro plan. Voy a intentarlo y conseguirlo, esa satisfacción. Cuando yo conseguí las cajas, me las guardé a la espalda y volvía con la bicicleta, pensé, ole, lo he conseguido. Ese logro previo, con un fracaso previo, es maravilloso. A mí me encanta, pero para que veáis que muchas veces el vídeo es muy simple, como puede ser cajitas de galletas, tiene detrás varios días y un esfuerzo realmente detrás. No me voy a poner aquí, oh, qué esfuerzo. No, a ver, tampoco nos pasemos. Simplemente que no he llegado a una tienda al lado de mi casa, vaya, que me lo lleve y tal. Sino que tuve que ir dejo, porque no está cerca al campo. Tío, vaya rollazos, he soltado, pero es que estoy súper emocionado porque os lo digo. Pero colecciones en comestibles y en galletitas, tío, para mí es lo mejor que tiene el coleccionismo. A mí me encanta. Así que, tío, gracias. Gracias porque me ha encantado la colección, sin haberla visto. No la he visto. A ver, me lo enseñaste tú, mira lo que me ha tocado y tal. Pero no la tengo yo y estoy flipando, tío. Así que os lo agradezco enormemente cuando me ayudáis. Así que este vídeo es gracias a ti. Vámonos. Esta es, señores, esta es la perspectiva de la magia. Vámonos. Tenemos las dos cajitas y la bolsa. Lo más interesante, creo yo, es que abramos una cajita, la bolsa y otra cajita. Es algo atípico ese orden, pero me apetece hacerlo salteado porque tiene más emoción, ¿no? Le da más cosillas. A ver, ¿qué es lo que tenemos la caja? Bueno, marca Virginias. No conocía estas galletas. La verdad, no las conocía, no tenía ni idea. De hecho, cuando vais a un supermercado y vais a la calle de las galletas, no sabía que había un millón de galletas. No lo sabía, pero que lo hay. Es flipante. Bueno, Doraemon, dibujo, vamos, la impresión de la caja es bastante buena. ¿Por qué? Porque son galletas infantiles. Al final, lo que digo siempre, estas cajas están diseñadas para llamar la atención del pequeño. Yo no soy el pequeño, pero me llama la atención igualmente. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Nobiter, tenemos a Doraemon. Diseños actuales. No se ve un dibujo antiguo. Y pone gratis un puzzle en cada estuche u otros regalos. 16 modelos, coleccionalos. Y para mí, que era 5 puzzles, creo que había entendido yo, pero vamos, 16 modelos. No sé si se refería entre puzzles y otros coleccionables o no lo sé, no lo sé. La verdad, pero bueno, pone gratis un puzzle y en cada estuche u otros regalos 16 modelos. Así que ya veremos si viene algún tipo de checklist, si son cuantos puzzles y cuantos lo que sean, ¿vale? Dice, bueno, sin lactosa y tal. Aquí pone Virginia Doraemon, ¿vale? Y por algún lado había visto yo que era un producto oficial. Aquí está el tema nutricional. Bueno, de todas formas, aquí viene la página web. Pone DoraemonWorld.com, ¿vale? Pero yo lo había visto, os lo juro. Aquí, 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 mira aquí. Dice Doraemon, pone Look International SA de 1970-2018. Fujiko Pro Doraemon Oficial Product. O sea, sé que es un producto oficial de Doraemon. No va a ser una cutrada. Cuando sacan esto así, producto oficial, es que no es una cutrada, ¿vale? Empieza la magia, señores. Abrimos por aquí, sacamos galletitas. Hostia, me he cagado, digo que no he visto el premio, porque estaba mirando a través de fuera de la cámara y no lo he visto y me he cagado. Vale, lo ponemos esto por aquí. Así, vale. El premio está aquí. Ha caído hasta boca abajo, oye, qué emoción, ¿no? Vale, las galletas están un poco reventadas. Pero supongo que será la de haberlas llevado en la espalda en la bicicleta. Pero están todas un poco muertas. Así que estas las voy a dejar. Bueno, vienen un paquete, dos paquetes, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Están todas molidísimas. ¿Y qué es lo que viene? Pues viene un Doraemon. ¿Vale? No las voy a abrir, pues me las voy a poner mañana y me las voy a comer ahora. Pero lo que veo son dos galletas. Las otras que no sabría deciros cuántas son, porque ha llegado un poco pulverizado, ¿sabes? Pero aparentemente yo iba a Doraemon. Parece que hay dos tipos de Doraemon. No, porque este no se ve en la caja. No sé cuántas galletas de Doraemon. Yo de niño intenté coleccionar galletas. Y ¿sabéis lo que pasó? Que gracias a mi colección de galletas de pequeños guerreros, descubrimos que había una ratita en casa. Porque rolló las galletitas. Y había una rata y lo descubrimos gracias a eso. A mi colección de galletas de pequeños guerreros. ¿Vale? Pues aquí tenemos esto. Bueno, aquí viene la magia. Esto va a ser un puzzle, porque por el tamaño parece que es eso. Aquí tenemos, dice Osequio promocional. Prohibida su venta. Eso debería ser. Advertencia, lea y guarde. Juguete no acto para menores de tres años. Atenzao. Nos da igual todo. Aquí está viendo si el año de la promoción. No, no la veo. Así que bueno, le vamos a dar la vuelta. Aunque bueno, aquí pone 2017. Tres, dos, uno. Oh, Jugu, qué precioso. Jugu, mira los colores, Jugu. Qué maravilla. Buah. Pues nada, obviamente, quien conozca esto irá por aquí. No, 2017, 1970 será, me imagino, la editorial de Doraemon, no lo sé. Bueno, Doraemon, sale Doraemon cocinando. Novita cagándola tirando un huevo mientras cocina. Era obvio que le iba a cagar. Y la cocina colores preciosos y diseño bastante bueno. La verdad es que no es un producto ultra. A mí me ha molado. Además, un tamaño muy bonito. Mira, cabe la palma de la mano. Y es un puzzlecito. Veis las líneas y esto se puede desmontar. ¿Qué os digo yo? Soy coleccionista. Si esto lo abro, las piezas se me van a desgastar, se me van a perder, etcétera, etcétera. Como se ve muy bien así, pues así es como lo voy a mantener para que se conserve mejor. Yo creo que es lo más interesante, ¿verdad? Guardarlo así. Aquí tenemos nuestro primer puzzle que me parece, la verdad, precioso. Porque yo soy fan de Doraemon. Además de mi infancia, me subía de la piscina de estar con mis amigos para ver Doraemon. Y por lo tanto, es lo que toca. Me gustaría que esto se quedara aquí porque queda más bonito. ¿Vale? Siguiente colección. Choco Chips. Aquí pone Super Things. No pone de ninguna serie. Por lo que veo, dice Rivals of Kaboom. Secret Spice Series. ¿Vale? Pero será la serie de Secret Spice. Aquí te viene Choco Chips. Obviamente, paquetito para niños. Colores muy vivos. Muy bonitos. Los diseños de estas pegatinas de estos bichos son brutales. Estas galletitas están en todas las marcas y posibilidades. La verdad que a mí me encantan estas galletas. Van a durar nada y menos. Y aquí tenéis el diseñito de la bolsa. Muy guapo. Pone un sticker. Y a ver qué pone aquí. Dice, escanea y descubre todos los adhesivos. Scan. Ah, que si lo escaneo. Me dice cuántas pegatinas son. Qué curioso. Pues lo miraré. La verdad es que lo miraré. A ver si luego lo puedo enseñar. O al menos ponerlo en algún lado como comentario fijado de alguna manera. A ver qué pone aquí. No, aquí no pone nada. Solo pone Magic Box, Tastian Unique, que será TU, será la empresa esta que hace las galletitas. No sé si es una marca propia de SuperSync o sean aliados. No lo sé. No pone en ninguna parte cuántas son. Te obligan a meterte en la web. Me parece un marketing curioso. Y vamos al lío, señores. Vamos al lío. Tres, dos, uno. Joder, qué duro está. Además la bolsa es buena. La bolsa tiene un plástico gordo. A ver. Como siempre estas cosas no vienen muy llenas. Joder, pues ya se me lo he cargado. Como veis, vienen pocas, ¿vale? No se están enfocando mucho, pero no vienen... La verdad que no vienen muchas. Aunque bueno, son galletitas. Se supone que son dulces. ¡Ah! Están pegadas en la bolsa. Es como Toffri. ¿Cómo pasó con Toffri? ¡Ah! He cogido mis tijeras mágicas. Pero ¿sabéis lo que me ha pasado que es muy divertido? Pues mira. Que quería quitar toda la pegatina. Que por cierto, el bicho está guapísimo. Yo os digo que a mí estas mascotitas a mí me han gustado un montón. La verdad me recuerda un montón a los cromos de Fosquito que tuvimos en su día. Las pegatinas. Está súper guapa. La lata está de tomate o de lo que sea. O de sopa. Me encanta. Debajo solo pone SuperSIM 2020. O sea, sé que la colección es de ahora. No me gusta que venga esto aquí. Porque te obliga a abrir el paquete. Se deteriora más. Ya sabéis. Prefiero un envoltorio propio para conservarlo. La pegatina es muy grande. De hecho, tenéis aquí el puzzle. Podéis comparar. La pegatina es muy, muy grande. Y está muy, muy bonita. Y con los colores vivos que ya digo que me molan. El puzzle se cae y se va a caer eternamente. ¿Qué pasa? Que quería cortarlo. Pero me estoy cargando el código de este QR para poder ver la colección. Que me da curiosidad verlo. Así que voy a dejar de cortar. Aquí lo podéis ver. Otra nueva colección de SuperSIM. De pegatinas pegadas dentro de la bolsa. Por lo tanto, diseño muy bonito. El problema es que la bolsita vale un euro. Así que ahí está la gracia. Ya vosotros veréis. Si os merece la pena, seguramente van a ser pegatinas preciosas. Porque lo sé. Pero ahí está la cosa. Última cajita. Aquí está. El diseño es el mismo. Virginia, Doraemon, etc. Vamos a abrir. Y vamos a volcar todo aquí. Hostia, hostia. Esta vez el puzzle ha caído boca arriba. Y estas galletas están un poquito mejor. Cuidadas. Sí, de hecho aquí está. Es el Doraemon apretando el culo. Aquí el Doraemon Feli. Y siempre es Doraemon. Digo, a lo mejor hay más personajes. No siempre es Doraemon. Son galletas propias de Doraemon. Así que mola que sea un producto especial de este pavo. A mí me gusta eso. Eso es que se lo curra. Cuando es producto oficial se lo curran más. Si os ponen la imagen del producto, de la marca. Aquí tenemos más Doraemon. ¿Vale? Y aquí tenemos. Aquí sacando algo de bolsillo mágico. Y aquí dándote un puñetazo. Un Mike Tyson en la cara. ¿Vale? Por aquí. El puzzle. Pues acá de boca arriba. Pensé que ibas a un Doraemon. Tío, qué curioso. Lo ponen así relamiéndose con una hamburguesa y unas patatas fritas. Es lo que menos me esperaba de Doraemon. Pues mira que puede haber Dorayaki, sushi, cualquier cosa japonesa. Pero lo han occidentalizado. A ver, me imagino que en Japón gustan las hamburguesas. Pero para mí no es lo más frecuente de ver. Para mí. El color muy bonito. La verdad está muy guapo. Los diseños están muy chulos. Me gustan un montón. Y yo me recuerda. Esto me recuerda a nuestros tiempos, tío. La verdad, no sé de qué material. Si será un material bueno el del puzzle. Se ve durito. Un cartoncito así, cartoncito. Pero no se ve tampoco que sea taleguero. Y aquí lo mismo, ¿no? Doraemon, Luke y tal. Me gusta mucho porque tiene un tamaño muy cuco, tío. Un tamaño... Mira, tienes aquí tus puzzlecitos. Y la verdad es que mola un montón. Mira, coleccionas aquí todo. No sé. Pone que ahí puede haber más premios. No sé si serán esos 16 puzzles. 5 puzzles. No sé si es que al menos no habré visto algo de la caja. No sé cuántos serán. Pero yo... Esto se puede guardar muy bien. Esto, mira. En cualquier sitio te lo puedes poner. Y mola mucho, tío. La verdad es que no sé qué pensaréis vosotros. A mí me ha encantado. Os digo más. Yo porque era el campo me pilla fatal y no voy a ir más. Porque es que no puedo. Pero si tuviera esta colección a mano, casi, casi que me la haría. Porque es preciosa. La verdad que es preciosa. A mí me ha encantado. No sé vosotros, yo os digo. No sé qué pensaréis. Pero a mí esto me ha flipado tela. Vale. Ahí. Lo hemos conseguido. Relativamente. Bueno, pues señores. He hecho un vídeo muy largo. Porque me apetecía. Porque tenía una aventura detrás. Tenía su anécdota. Tenía su descubrimiento de otra colección por el camino. Tenía que darle el agradecimiento a este suscriptor. Porque la verdad que cuando os implicáis así, a mí me sale, tío, de daros las gracias una y mil veces. Porque eso significa que queréis que el canal viva. Vuestro aporte es que queréis que siga habiendo vídeos. Aunque hayáis visto vosotros la colección, queréis que yo la traiga para que el canal siga respirando. Para mí es muy emocionante que hagáis eso. Me ilusiona muchísimo. Y de verdad que os animo a que me ayudéis en lo que podáis siempre que queráis. Yo intentaré hacerme con lo que pueda. Obviamente si una colección no me gusta nada, nada, pues lo digo con modales. Oye, mira, que esto no me atrae mucho. Vale. Pero en este caso, es que este chaval, tío, este chaval sabe lo que a mí me va. Lo sabe, lo sabe. Que tenemos gustos similares. Al menos en estas cosas, desde luego que sí. Pues nada, señores. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, a los que apoyáis. Muchas gracias a este suscriptor por el aviso. Me ha encantado. La verdad es que estoy como un niño chico. Me encanta, tío. Y mira todas las porquerías que tengo ahora para comer. Y eso, que estoy más gordo. Pero bueno, yo la verdad es que me alegra que siga habiendo cosillas. Que últimamente estábamos un poco bajos con las colecciones, con la calidad. Y quería hacer incluso vídeos reflexivos respecto a ese tema. Pero mira, estas cosillas me dan un poco de aliento. Me animan. Así que nada, tío. Espero que os lo hayáis pasado bien, de verdad. Y ahora sí, lo dejo ya en paz. Nos veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego, capulloides. Chao. Bueno, pues un pequeño incisito. Muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. He usado el código QR a través del móvil. Me he bajado una aplicación de lectura de QR que no la había hecho en mi vida, la verdad. Y me ha llevado directamente a la página web esta, en la que te viene el álbum y las pegatinas que son. Aunque he hecho una pequeña anotación de texto, pues igualmente os voy a enseñar el álbum para que veáis las pegatinas como son. Sale aquí está el álbum, Super Things, Rival of Kaboom, Secret Spies, no sé qué. Y te dice la división oscura, Dark Division. Y tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco y seis pegatinas. Como veis, los colores muy bonitos, los diseños brutales. En cada paginita son seis. Por lo tanto, tenemos seis aquí. Seis aquí serían doce, que sería Action Squad. Tenemos doce, los diseños siempre son muy bonitos, además los colores serán una pasada. Doce, tenemos aquí dieciocho, Downtown Bandits, los bandidos. Como veis, mola un montón. Esto es plastificado, impreso bien bonito, está muy chulo. Pero, dieciocho pegatinas ya, son mínimo dieciocho bolsas. Dieciocho, seis más, veinticuatro. Protectors Pack, que está bastante guapo. Aquí están los veinticuatro. Seis más serían treinta. Trickster Troop, ¿vale? Treinta. Aquí estarían treinta y seis. Flashy Faction, que están bastante guapos, la verdad. Hemos dicho treinta y seis, ¿no? Ya. Esto serían cuarenta y dos. Si no me equivoco, si no me he perdido mientras hablo. Cuarenta y dos. Aquí no viene ninguna facción, me imagino que pertenecerán a los de arriba. Aquí están los cuarenta y dos. Seis más serían cuarenta y ocho. Sí, porque no son los mismos, ¿no? No, es que me había liado con las gafas. Cuarenta y ocho aquí. Cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno. Y ya se acabó. Como veis, los diseños son preciosos. Pero cincuenta y un pegatinas. Colecciones que a mí tan grandes me encantan. No lo voy a negar, me encantan. Pero me encantaría que estuvieran en paquetitos de treinta céntimos, treinta y cinco, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al ser, ¿cuánto hemos dicho? Ya se me ha perdido sesenta y uno, creo que ha sido. Pues con que te salga uno en cada bolsa y hagas un perfect son sesenta y un euros. Entonces, bueno, más después imprimí un álbum decente, plastificado, bien bonito, un buen material. ¿Son bonitos los diseños? ¿Me gustan? Sí, me encantan. El problema es el tema del precio. Que, hombre, ya sabemos que repetidas van a venir, va a haber cambios. Y se te puede quedar la colección colgada como me ha pasado a mí. Y duele, duele bastante. A mí me encantan. La verdad es que los supercinc a mí me gustan mucho. Me parecen muy originales y divertidos. Pero, ya sabéis, quien quiera conseguir esta colección de las Choco Chips, estas extrañas, que están buenas, pues ya sabe, se la tiene que jugar bien bien.